¿Qué ha dado Cruz Azul aquí? Un trabajo, una seguridad y una bonita familia. 36 años de servicio en Cruz Azul. Creemos en el lema que es uno para todos, todos para uno. Tenemos que sumar lo que es el compromiso personal con la tecnología moderna. Cargábamos los camiones a mano, ahora los estamos cargando con un auto pack totalmente automático. En base al esfuerzo, trabajo en equipo y aprovechando la tecnología de punta que tenemos. Orgullosos y con una pasión tremenda por Cruz Azul. Toda la vida con Cruz Azul. Toda la vida con Cruz Azul. Cruz Azul, suma de pasión y orgullo.